La Paz El día por día superándome, ven y caerme acá, pa' que se te gaste el zapato El modo fucking te gato es suficiente por un rato, pa' que se te pote el casco con mi lírica Pa'l saco, te presto mi dolor, pa' que entienda mi relato Te salva, que en tu mente lo que yo persigo, porque lo depresigo, lo sigo y lo consigo Ah, bro, hazme caso a lo que yo te digo, lo digo Ay, ya o no, no pueden conmigo, nadie conoce mi límite Yo soy la élite, mi saco, descarga la lírica de ti un satélite Mi ritmo se actualizan sola, tengo frases célebres por serio No pueden odiarme, entonces quédame, te sale más codoso, dígame que ese mi hijo Que te da más beneficio, es un solgardo que el enemigo Que tú podías pararme, dime qué es lo que te digo Porque ya puse mi pleno en marcha y yo prosigo Prefieres un pueblo que forme parte de algo más, será ser un rey Que ya esté puesto en la que mate, entiende, no me conformo con un empate Yo lucho por lo que yo quiero, guión que me mate Camino por la selva, luchando por la vaquera Exclusivo para poderurbano.net